Ok, este es un poco de vocabulario, creo que ya lo habíamos visto, pero bueno, lo recordamos para la sesión de hoy. Doctor, doctor se dice Isha. Moichido okudasai, Isha. Moichido okudasai, Isha. Empleado de banco, Ginkoin. 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 Muy bien, banco es Ginko y Ginkoin es empleado de banco. Ginkoin. Policía, Keisatsu. Keisatsu. Es el curso pasado, por eso todavía está totalmente en Hiragana, digo, perdón, en Romaji. Luego, del último que vimos fue cómo negar. Recuerden que hay tres formas, se las recuerdo, porque vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas hoy. Podemos negar con yanaides, de manera informal, con yarimasen, de manera semiformal, neutra, y de manera formal, de warimasen. Si, por ejemplo, si digo Watashi wagakusei yanai desu, esto se traduciría como... No soy estudiante. Ii desu. No soy estudiante. Watashi wagakusei. Porque no es Watashi wagakusei desu. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Ahora es yanai desu. No soy estudiante. Watashi wagakusei yanai desu. Ii. También puedo usar de warimasen. Puedo decir Watashi wagakusei desu. Ii desu. También sería, no soy estudiante. Ii. Ii. ¿No hay dudas con la negación? Ii. Ok. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de kotae, de respuestas. Si me preguntan... Ah, si me preguntan... Anata wa wagakusei desu. Eres estudiante. Anata wa wagakusei desu ka? Hai. Watashi wa wagakusei desu. Hai. Si. Watashi wa soy wagakusei desu. Estudiante. Podría contestar... Podría contestar... Ii e. No. Watashi wa wagakusei yanai desu. No soy estudiante. Y darle información correcta. Ii e. Watashi wa isha desu. No. Soy doctor. Watashi wa isha desu. Watashi wa isha desu. Y desu. ¿Todo bien? Hai. Hai. Estoy yendo rápido porque ya lo vimos. Nada más para practicarlo rápido. Ahora. Les recuerdo los pronombres personales. Watashi es yo. Anata tú. Kare él. Y kanosho. Ella. Esos son los pronombres. Watashi, Anata, Kare, kanosho. ¿Se acuerdan cómo hacíamos los otros pronombres? Los del plural. ¿Se acuerdan cómo hacíamos los otros pronombres? ¿Era con el chino el Anata, Tachi y eso? ¿Sí, no? Agregando Tachi. Tachi. Watashi es yo. Nosotros. Watashi, Tachi. Anata es tú. Anata, Tachi. Sería ustedes en plural. Kare. Él. Kare, Tachi. Ellos. Kanosho. Ella. Kanosho, Tachi. Ellas. Agregando Tachi hacíamos los plurales. ¿De acuerdo? ¿Cómo dijo que se traducía el Watashi Tachi? Nosotros. Ah, ok. Arigato. Y. Agregando Tachi haríamos nosotros, ustedes, ellos, ellas. Nosotros, ustedes, ellos, ellas. Hay. Hay, Sensei. Sensei, también nos había dicho para Kanoyo que, bueno, era otra conjugación, ¿no? Sí. También puede ser con Ra. Estos últimos dos tienen una segunda forma, con Ra. Puede ser Karira. Agregándole Ra, también hago a ellos, Karira. O Kanoyora. Y también así hago a ellas. Hay. Hay. Sensei, había visto que había diferentes maneras de decir yo, aparte de Watashi. Sí, es cierto. ¿No vimos una tablita donde teníamos Atashi, Boku, Ore? ¿No vimos esa tabla? Sí. Son como los informales esos, ¿no? Ajá. ¿Pero no los vimos con el grupo de octubre, noviembre? ¿De septiembre, octubre? No, por favor. No. Ok. Híjoles. Ok, perdón. Luego los busco entonces, sí. Nada más que no los vamos a ocupar porque estos son los formales. Los informales nada más se los digo para que los sepan y porque los van a escuchar. Los van a escuchar en la, en la, en las series, en el anime. Entonces, Watakuchi, no lo recuerdo. ¿Sí lo escribiste bien? Según yo, sí. Es que ahorita, por la pregunta que hicieron, me acordé de una imagen de una película donde un chico cambia de cuerpo con una chica y sale la escena de que el chico, pues, habla como muy formal con los pronombres de Watashi y sus amigos se le quedan viendo y le va cambiando los pronombres hasta llegar al informal que es de Ore. Y en la imagen decía Watashi, Watakuchi, este, Boku y el Ore. Pues, creo que es otra forma de decir yo. No, 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 no la había escuchado, eh, ni me ha puesto atención. Creo que sé de qué película ahora, pero no. Voy a guardar la imagen y la comparto. Ahí sí. Y decir, hay un montón de formas de decir, de decir yo. Pero bueno, para quienes lo estudiamos y que no nos hagamos, no nos revolvamos entre tanto, es, pues, Watashi. Ya si quieren, pues, pues los chicos pueden usar Boku. Boku. Y las chicas luego dicen Atashi. Quitan la W. Las chicas dicen Atashi. Atashi va, y los chicos luego le ponen Boku. Pero de manera informal, ya. ¿Ay? Todos decimos Watashi de manera formal. Y esto. Quiero que hagamos frases el día de hoy, para comenzar. Kiyo no kaiwa. Kiyo no kaiwa. Kaiwa, conversación. Kiyo, hoy. Conversación de hoy. O diálogo de hoy. Vamos a hacer frases. Por ejemplo, en negación. Aquí tenemos Watashi wa ga kse ya nai desu. O Watashi wa ga kse de wa arimasen. Que eso era, no soy estudiante. Es una negación. Watashi wa ga kse ya nai desu. Watashi wa ga kse de wa arimasen. Watashi wa ga kse de wa arimasen. Aquí tenemos una afirmación. Anata wa isha desu. ¿Qué significa? Él es doctor. Él es doctor. Él. Tú. 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 Tú eres doctor. Anata wa isha desu. Tú eres doctor. Muy bien. Y en la última tenemos otra negación. Watashi wa ga kse ya nai desu. O Watashi wa ga kse in de wa arimasen. ¿Qué sería eso? Creo que kse in es como persona que trabaja. Un oficinista, ¿no? Que trabaja en una empresa o algo así. Empleado. Empleado. Empleado de una empresa. En general. Sin especificar en qué. Ok. Pero sería Watashi wa ga kse in ya nai desu. Yo no soy empleado. Yo no soy empleado. Watashi wa ga kse in de wa arimasen. No soy empleado. Ok. ¿Qué va a ser como un dictado? Les voy a decir frases en español. Con el poco vocabulario que tenemos. Y quiero que ustedes. Y los pronombres. Y quiero que las escriban en hiragana. Y me manden la foto en WhatsApp. ¿De acuerdo? ¿Hay? ¡Hay! Voy por mi lapicera. Corro. Ok. Ahí está. A ver. ¿Todos listos? La primera sería... A ver. Antes otras dos, tres palabritas por aquí que vayamos a utilizar. Estas tres. Aquí tenemos otras tres palabras de vocabulario simple. Maestro. Kyoshi. Kyoshi. Acuérdense que sensei lo dicen los alumnos al maestro. Pero el maestro a sí mismo se dice Kyoshi. Porque decirse sensei que es una palabra muy valorada de alguien que tiene mucho conocimiento. Sería muy soberbio. Sería muy soberbio que yo dijera Watashi wa sensei des. Entonces los maestros dicen Kyoshi. Solo los maestros. Watashi wa Kyoshi des. ¿Hay? ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué repito? Es que nada más escuché el hi. No he dictado. Estoy dando otras tres palabras de vocabulario. Ah, ok. Kyoshi es profesor. Pero profesor solamente lo... Esta palabra solo la usan los profesores. Porque los alumnos le dicen sensei a los profesores. Luego tenemos estudiante de universidad. Se dice Dai Gakse. Dai Gakse. Dai Gakse. Universitario. Y por último, ya lo habíamos visto. Y aquí está otra vez Kai Shain. Empleado de una empresa. Empleado. Kai Shain. A ver si ya están listos. Si quieren, inscríbanla en español. Y bueno, bueno, la van a pasar a Hiragana. La frase que les diga. ¿Y Desne? Kai. Ichi wa. Ichi, la primera. Van a escribir, Él no es doctor. Él no es doctor. Él no es doctor. Él no es doctor. Ni wa. La segunda. Ella es estudiante. Ella es estudiante. Es una afirmación. Ella es estudiante. San wa. San. Nosotros somos universitarios. Nosotros somos universitarios. Nosotros somos universitarios. Yon wa. La cuatro. Tú no eres empleado de banco. Tú no eres empleado de banco. ¿Tú no eres empleado de banco? ¿Tú no eres empleado de banco? No. Estas son afirmaciones o negaciones. Esta es afirmación. Tú no eres empleado de banco. Tú no eres empleado de banco. ¿Hay? Muy bien, ya va. Dos negaciones. Dos afirmaciones. Ya me diste una idea. Vamos a agregar la pregunta porque es muy fácil. Goa. La quinta. Es el policía. Espere, 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 profe. La cinco. Goa. Es el policía. El policía. Espere, espere, profe. ¿Pero qué espero? Es que me quedé trabado con la otra, con la cuatro. La cuatro es tú no eres empleado de banco. Afirmación. Tú no eres empleado de banco. ¿Hay? Hay. Ok, la cinco es pregunta. ¿Es el policía? ¿Es el policía? ¿Es el policía? Y por último. También pregunta la última. Para que sean dos afirmaciones, dos negaciones y dos preguntas. ¿Son ustedes estudiantes? 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 Muy bien. Hay que escribirlo en Giragana, por favor, y enviar la foto. ¿Puede repetir la quinta, por favor? ¿Es el policía? Es el policía. Ya lo estoy escribiendo en el chat. Profe, doctor Isha va con doble S. ¿Con doble qué? Con doble S. No, Isha, nada más. I-SHA. Y la sílaba y la cana y bueno, y la composición de I-SHA. Ahí están las seis frases que quiero en japonés. ¿Sí? K. Dos trazos. I-Chi, Ni. Mientras checo otra. A ver, Kare, Kare, Wa, Isha, D-Wa, Arimacen. Lo mismo, Enrique. D-Wa, Arimacen es con Ja, no con el Wa del jiragana. O sea, es con la partícula. ¿Hay? Hi. Todos, acuérdense. El D-Wa, Arimacen, la negación, lo tienen que hacer con Gua, con la partícula. No con la letra Gua, no con la cana Gua. D-Wa. D-Wa, Arimacen. ¿Sí? ¿Sí? D-Wa, Arimacen. D-Wa, Arimacen. D-Wa, Arimacen. D-Wa, Arimacen. D-Wa, Arimacen. La última es Anata-Tachi. Anata-Tachi-Wa, faltó el Wa, Gakseideska. Hi, Enrique-san. Hi. Vamos con Ki entonces, chicos. Ki es relativamente sencilla. También se parece al jiragana, pero es más sencilla todavía. bien. Entonces Ki. Les recuerdo aquí en la esquinita como era aquí en Hiragana. I-Chi-Ni-San-Chi. Así era en Hiragana. Ahora en catacana es I-Chi-Ni-San. Ahora son tres trazos y no cuatro. Con los primeros dos hago las líneas y con el tercero las cruz. I-Chi-Ni-San. 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 Ki. A ver, Karo. Kare wa isha de wa arimasen. Lo mismo, hay que corregir el wa. ¿Sí, Karo? Hai. De wa. Ese wa debe ser con la partícula, o sea, con la kana de ha. Kanu yo wa dakusei desu. Watashi tashi wa dakusei. Daigakusei. Lo mismo, universitario es daigakusei, no dakusei. Daigakusei. Anata wa ginko in de wa arimasen. Ahí el wa, también hay que corregirlo. Y por último, u-Kare wa keisatsu desu ka. Anata tashi wa. Anata tashi wa. Anata tashi. Ahí faltó el chi. No es anata tashi. Es anata tashi, con chi. Anata tashi wa. Kakusei desu ka. Nomás eso, cambia el chi por el chi en la última. Anata tashi wa. Debes usar este. Anata tashi wa. Ok. Kakiku. Seguimos con ku. 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 Ku en jiragana era así, el signo mayor que. Facilísimo. Ahora en katakana tiene dos trazos. Ichi ni. Un poquito menos cuadrado. Ni. Es el primero. Y el segundo. Ku. 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 Ku Y me faltaba A ver Adrián San Kare wa isha des La primera era una negación No es Entonces sería Kare wa isha de warimasen O Kare wa isha Yanai des Hay Adrián San Hay Eso lo vas a corregir Por eso lo quitaste No, eso estaba bien Pero lo relloné sin querer Me equivocé Corregir otra cosa Sí, sí, estaba bien Pero lo relloné sin querer Ok Anata Anata wa kei sasa des ka Anata tachi wa Gakse des ka Hay Muy bien, todo bien Vamos con que chicos Que Que se parece un poco a A Q Les recuerdo que en jira Gana esta era ke Para que igual No las tengan presentes Y ahora ke Tiene tres trazos Es ichi Ni Ahora el segundo trazo Es un poquito más Más largo Sale de aquí Y san Por eso se parece a Q Q Q es así Y ke es así Ichi ni san Ichi ni san Este es Q Ichi ni san Ichi ni san Ichi ni san Recuerdo un poquito Ichi ni san Ke 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 O Kakimasu Vamos con Fernanda Kare wa Isha des Era negación Lo mismo Pusiste una afirmación Dice Él es doctor Pero yo quería Él no es doctor Kare wa Isha Ya arimasen O Isha Yanai des La dos Kanoyo wa Gaksedes Esa está bien La tres Watashi Tachi wa Daigakuse Des Hay Anata Anata wa Ginko Inde Warimase El wa También hay que cambiarlo Wa debe ser con Ha Cinco Kare wa Keisatsu Des Ha Anata Tachi Anata Tachi Ahí faltó el wa Anata Tachi wa Yaksedes K Ay Fernanda San Ya profe Si Gracias Ires Por último Ko Ko Les recuerdo Que ko En jiragana Era el paréntesis Acostado Ko En katakana También está muy sencillo Son dos trazos No es uno Aunque parezca Son dos Es Ichi A la derecha Abajo Y Ni Cierro Que les quede juntos Ichi Ichi Ni Ichi Ni Ichi Ni Ichi Ichi Ni Disculpen Estoy escribiendo con mi dedo Les debe de quedar juntos los trazos Ichi Ni Así como el último Se le acabo la pila No tenía idea No tenía idea que existía en 4A Mercado Libre Gracias Eso iba a decir ya el último No se me hubiera ocurrido Si va a Cuerna Si va a Cuerna En Esteren ¿En dónde? En Esteren Ah, se llama la tienda Ajá Esteren ¿Y dónde está? Hay una Me parece que hay una en Palmas Hay una en Forum Y hay otra Este Me parece que Que en Plaza Cuernavaca Ok Gracias Arigato Eso me hubiera servido hace unos días Justo fui con los alumnos A Cuernavaca Dos veces por su pasaporte Y anduve en las plazas Si le envío el link de la tienda Arigato Además Muy bien chicos Ya está Ka, Ki, Ku, Ke, Ko Aquí están Ka Ki Ku Ke Ko Hai Vamos con otra hilera La de la S La de la S Por favor Es esta Sa No es She La tengo toda revuelta Su Se Aquí está So So Vamos a ver una por una Si tienen impresa su lista ¿Verdad? Digo su Su Catacana Así como este Esta tenganla por ahí A la vista Para que estén practicando Recuerden que ahí tiene Ahí tiene el orden de los trazos Ahí tiene Ichi, Ni, Sa Ichi, Ni Ya tiene como 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 hacerlos Vamos con esta La tercera fila La de la S Sa Les recuerdo que Sa en Hiragana Era así Ahora tenemos también Tres trazos en Catacana Es Ichi Frazo horizontal Ni Vertical de la izquierda Y San Vertical de la derecha Un poco más largo que el segundo Ichi, Ni, San Ichi, Ni, San Ichi, Ni, San Que no se les vaya del lado Ichi, Ni, San Hi 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 Muy bien Me faltaba Iria, San Entonces Karewa Isha Yanai Des Kanoyua Gakse Des Te faltó el verbo Des Profe La segunda Si es curviada En el trazo No No tanto No, no tanto Aquí se me fue Es de estilo Igual no No son muy estrictos con eso Esto está correcto Igual esto está correcto Pero por lo regular Si son rectos los trazos ¿Sí? Gracias Iria Si me estás atendiendo Hi Oye En el dos se te pasó el verbo Des Tres Watashi 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 Yanai Yanai La cuatro Está bien La cinco Karewa Karewa Keisatsu Des Anatatachi Wa En la seis faltó el wa También Anatatachi Wa Gakse Des Te faltó el verbo En la dos En la tres Y en la seis Te faltó el wa Después de Anatatachi Hay Watashi Cuidado con tu ta Que te quedó muy chiquito En una parte Haz bien la te Y como la pequeña co Así Porque una parte Donde se ve así Tu ta Cuidado Esto no está bien Hi Hi It's Vamos con la siguiente Shi Shi Una de las sonrisas Les recuerdo que Shi en jiragana Era así El ganchito Ahora en katakana Es una sonrisa Tres trazos De arriba Hacia abajo Es este trazo Entonces Primero hacemos Los ojitos Le llamo yo Ichi Ni Esto va primero Y por último La boca de abajo Hacia arriba San Este es el orden De Shi De arriba Hacia abajo Ichi Ni San Ichi Ni San Ichi Ni San Es de mis letras Favoritas Ichi Ni San Así me sale muy bien En el orden Que lo aprendemos Porque esta se va a confundir Con Tzu Hay otra letra Que también parece Una sonrisa Shi Va de arriba Hacia abajo Así acuérdense Ichi Ni San Ichi Ni San Hi Hi Bye Ok, vamos con Sue. Sue es de mis letras favoritas. Sue. Les recuerdo que Sue en Hiragana es así. Bueno, el Sue del Katakana tiene dos trazos. Es Ichi, algo como un Sieto. Y Ni. Y una, no sé cómo llamarlo, una, una, un trazo saliendo del primer. Ichi, Ni. 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 Hi. Sue. Ya está Sue. Hi. Vamos con C entonces. C. C les recuerdo que en Hiragana era así. O sea, se parecía a Sa del Katakana. Y ahora C es así. Dos trazos. Ichi, trazo horizontal con un Hane al final. Es el Hane, un ganchito. Y con Ni, una especie de L. Más recta. Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Sí. Sí. Gracias. 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 Muy bien. Por último, so. So. Esa es no. Ah, sí, es cierto. Chau tomate. Arigato, ya, ya te sabes, Yurisan, ya te sabes las letras. No, por la tarea de ayer. Bueno, la tarea del jueves, sí, ¿no? Ah, ok, la de ayer. Y la hice ayer. Ok, sorry. Por eso se me quedó. Ah, qué bueno, miren, es verdad, hacer la tarea les, les dije que les iba a ayudar. Aquí está. Aquí está, perdón. So. Aquí está, muy bien. So en katakana era... Era así. En jiragana, perdón, el so. Ahora en katakana es más sencilla. Dos trazos. Esa también se va a confundir después con otras tres letras, como acá donde hace cuenta. Primero hacemos el ojito. Ichi. Y después hacemos el cuerpo que es de arriba hacia abajo, en este caso. Ni. Así eso. Ichi, ojito. Ni. Cuerpo. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. 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 Ok. Muy bien, chicos. Oye, mi show. Sería todo por hoy. Les quejo de tarea, pues, estudiar las canas y avanzarle a su libro. Déjenme proyectarlo para que sigan practicando. Oh, bueno, es sábado. Mejor, pues, no. Nada más estudiar, por supuesto. Gracias.